Iberia lanza el proyecto europeo Quiero Ser. Este programa, incluido en el Plan de Diversidad e Inclusión de Iberia y realizado de la mano de Technovation y CAE, tiene como objetivo que las menores conozcan algunas de las profesiones que en el sector de la aviación han sido fundamentalmente masculinas. El director corporativo de Iberia, Juan Cierco, detalla en qué consiste este proyecto. Van a estar en contacto con mujeres piloto, comandantes de Iberia, van a estar en contacto con ingenieras, con técnicos de mantenimiento en los hangares, en la Muñoza, también van a estar en CAE, que es el simulador en el que los pilotos hacen su formación, su entrenamiento y van a conocer de primera mano sus experiencias, no solo profesionales sino personales también, porque muchas veces no es sencillo compaginar el mundo personal con el mundo profesional. La técnico de mantenimiento aeronáutico de Iberia, María Victoria Hurtado y la copiloto de la compañía, Sonia Villán, explican su experiencia en un puesto de trabajo en el que predominan los hombres. Yo cuando estudié electrónica ya era la única en la clase. Con lo cual ahí ya empiezas a acostumbrarte, una clase de 30 y eres la única chica, pues bueno, pues eres la única chica. Y cuando entras a trabajar aquí, pues bueno, pues sigues siendo la única chica, pero yo nunca me he sentido ni discriminada. Yo es que no por ser mujer he hecho esto, ni lo he dejado de ser. Yo he hecho lo que me ha gustado y ya está. O sea, no simplemente, o sea, no... Es que yo no veo que he llegado a carreras de hombres y mujeres, hay carreras para todos. Algunas de las niñas que han participado en el proyecto comentan sus sensaciones. Me parece una experiencia muy buena porque así sabes si te va a gustar de verdad o no a la hora de elegir qué quieres estudiar y poderlo ver todo más detalladamente de cerca. Yo creo que es una muy buena manera de saber si de verdad te gusta y de despertar curiosidades o no. Siempre en mi casa estoy con motos y con karts y creo que es un sitio donde podría juntar todo esto que me encanta. Esta iniciativa consolida el compromiso de la Aerolínea Española con la igualdad de oportunidades y el impulso del talento femenino.